¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bien, Sofía! ¡Sandrita! ¡Sandrita! ¿Qué queremos? A ver, ¿esto de quién es? Esto es de Lucía. Lucía. ¿Sofía? No, Marce, tú ya has desayunado. Ay, que me hablo de confundir. ¡Lucía! ¡Sofía, corre! ¡Corre, Sofía! ¡Corre! ¡Corre, que se te lo quitan! Tú, Solita, de pie, de pie. Toma, Lucía. ¡Ay, que me faltan manos! ¡Ay, que me faltan manos! Marce, no es tu vive. Tú ya lo has tomado. ¡Sandrita! ¿Habéis visto que bien se aguanta ya Solita de pie? Es increíble. Es increíble, sí. Muchos de los ejercicios los hace tomando el biberón porque le gusta tanto. que le hemos enseñado a apoyar esa manita mientras toma el biberón. porque para ella es mucho mejor andar a tres manitas, tres manitas es algo muy bien. Entonces ya es más problemas para ella. muy bien. ¡Ay, creo que se ha obstruido! ¡Un segundo, un segundo a todo el mundo! ¡Se ha obstruido! ¡Un segundo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, ser pacientes, ser pacientes! ¡Se veis! ¡Ya ha vuelto él! ¡Bien! ¡Apoya, apoya, apoya, apoya! Ahí... crust... No hay cosa más bonita Que levantarse por la mañana Dando dos biberones A unas cabritas libres Y felices Eh Arce No le muerdas la oreja No le muerdas la oreja Hola Te va a ganar Te va a ganar Lucía Se acabó Se acabó Que comes aire Si te sientas mala la tripita Uff Aire Uy Uy No se ha acabado Lo tengo que esconder No Lo encuentra Aquí lo encuentras ¿Dónde está el biber? ¿Dónde está el biber? No está el biber No está el biber Ya ha acabado Sí, se ha acabado Uff Una tos En toda la cara Se acaba el biberón Y es el de tu hermana Sí Ese es el de tu hermana No se lo quité Ya acabaron Los dos biberones A ver que te limpio No me he traído papel No me he traído papel Ese es el de tu hermana Te va a ganar Y no lo llevo Sollá No se lo ha acabado Gracias.